Voy a manejar mi roca por la madrugada No alcancé a despedirme porque no pensaba Que la muerte me esperaba, me tomó del brazo Gracias por sus oraciones ya estoy descansando Descansando, recordando Todo lo bueno de la vida que fui gozando Voy a abrazar a mi padre cuando sople el viento Voy a besar a mi madre cuando lo arrecio No olvidaré a mis pequeñas, mi mayor tesoro Carmel cuida al hacer lo que pide este morro El verduro, por seguro Les prometo que estaré en cualquier segundo Desde el cielo, yo los veo La clica que no me extrañe pues acá nos vemos Y este corredito se da hasta la H Descansa en paz mi comparto Pura fuerza rey, vida viejo Hoy tomaré una cerveza junto a mis palas Compas Federico saben que hubo buenas charlas Mitro Calama sin mona en todo frío es corteja Ya no podré pilotearla lo que más me pesa Pues me pesa su belleza Las carreras, la de andarse, lo mueve y la necia Carna, la de cabrón, llévatela más tranquilo Los cuatro en la bola saben que soy buen amigo Cuando suenen los motores de las mamadronas Recuerden al arcurillo con toda la bola Y hasta ahora que me vayan Tal vez no regrese pero antes que partan Les recuerdo que los quiero Me fui bien al aire montado en mi rama Ahora voy ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.